Novena en honor a Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás Cuarto día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario Tú, que plantaste en la Iglesia, por medio de Tu privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario Haz que abracemos todos Tu santa devoción y gocemos Su verdadero Espíritu De suerte que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón Por los pecadores medicina y por los justos aumento de gracia Amén Cuarto día Meditamos las intenciones de esta novena El Señor es contigo Oh Santísima Virgen Aquel inmenso Señor que por su esencia se halla en todas las cosas Está en Vos y con Vos por modo muy superior Madre mía, venga por Vos a nosotros Pero, ¿cómo ha de venir a un corazón de tan poca limpieza aquel Señor Que para hacernos habitación Suya Quiso con tal prodigio que no se perdiese siendo Madre Tu Virginidad? Oh, muere en nosotros toda impureza para que habite en nuestra alma el Señor Amén Oraciones finales Hija de Dios Padre Madre de Dios Hijo Y Esposa de Dios Espíritu Santo Oh Santísima Virgen Madre de Dios Dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos Por aquella confianza y autoridad de Madre Con que puedes presentar nuestros ruegos Al que es árbitro soberano de nuestro bien Empeña una y otra en favor nuestro Consíguenos el reformar con el Santo Rosario nuestras vidas Estudiando en tan dulce libro La fiel imitación de Tu Hijo Jesús Hasta que podamos adorarlo y amarlo Por todos los siglos de los siglos Amén Rezamos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Apóstoles de su amor Amén 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 Amén